Hice un video porque ahorita revisé tu plataforma, entonces no estaba utilizando como una forma correcta que según lo que expliqué la vez pasada. Te voy a enseñar nuevamente cómo debe de hacer. Primero, ¿dónde dice plan de estudios? Como revisión, vamos a ver tu plataforma, digo plan de estudios. Ahí dice revisiones, aquí, revisiones de lecciones, ¿dónde corresponde? Eso es lo que te voy a enseñar porque estaba haciendo otros lugares, otros puntos y este lo que corresponde sería aquí la plataforma y aquí está y revisión aquí y este hagan clic y entonces hablen. Pero donde tienen que hacer es aquí donde dice revisión esta parte, es porque tú estabas trabajando lista de vocabulario, es listen quiz y etcétera hasta vocabulario quiz. Pero este es después, antes de hacer segunda examen de, bueno, segunda revisión es de aquí, tú tienes que hacer esto. Pero ahorita, primero día que tenía que hacer es aquí revisión y luego hacer únicamente examen y a ver cómo sale este resultado. Pero yo vi ahorita estar revisando, entonces ni siquiera como que no llegaste a hacer esto hasta aquí. Entonces, ahorita más pronto posible es que intentan hacer este examen y este para que yo reviso, para que pueda revisar yo este resultados. Y luego, y que lo que tienes que hacer sería este regresar aquí y luego empezar a hacer este, este parte de uno. Y entonces, en este caso, aquí entras y este ya orden, tal cual. Tú estás trabajando desde opening y ves como un videos y este luego sample test, luego ya uno por uno se están estudiando, ¿sí? Eso sería la forma de estudiar y todavía parece que no están entrando aquí, este, en la plataforma de, este, elecciones uno. Pero ya hay que estar trabajando porque si no, después sería muy pesado y trabajar con respecto, ¿sí? Entonces, cualquier dudas, me dices, por favor, gracias.